Música Hola de todos los grupos Eclipse Bueno, estamos en Canazín La tierra del Panuche como se le conoce Bueno, aquí vamos a aprovechar que estamos haciendo un recorrido Vamos a aprovechar de que efectivamente Bueno, aquí vamos a la cola Esta es prácticamente la salida de Canazín Para la entrada a la escuela Esta es la escuela número 37 Pero aquí lo que cuesta, lo que nos lleva un poquito más la atención Es que, bueno, pues aquí la movilidad de mototaxis es impresionante El servicio de mototaxis es impresionante Ya que, pues la mayoría de las personas usan el mototaxi Como usted puede ver Aquí, pues el transporte más rápido para la gente O para los usuarios o para los que van a la escuela Es el mototaxi Aquí podemos percatarnos de que efectivamente mucha gente Muchas padres de familia llegan con el menor Con el estudiante o inclusive en moto Esta es la situación Este es el tráfico que se genera a estas horas en Canazín A la salida Esta salida del poblado de la ciudad Y también, pues las entradas a la escuela Sí, nada más Ahí está Usted puede ver prácticamente el servicio de mototaxis Que la gente lo usa Aquí podemos ver Ahí está Entonces prácticamente su movilidad Esta movilidad fácil, económica Y podemos ver que este Pues sí, Canazín está el servicio de mototaxis a la orden del día Aquí podemos ver en la entrada también Un policía municipal de Canazín Quien, bueno, pues está también Resguardando la integridad De los estudiantes que van a entrar De los estudiantes que van a entrar No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no No, no